Saludos a todos y bienvenidos a Ocelot Strategy. Volvemos al Victoria 2 en este nuevo episodio en el cual voy a centrarme esencialmente en dos aspectos ya que quiero mejorar un poquito la industria. La industria de nuestro país es una industria que tiene 70 puntos, genera 70 puntos que nos ponen un octavo puesto en el ranking mundial y es una industria que como veis es bastante autosuficiente. Tiene un sustrato capitalista en casi todos sus estados y obreros y mano de obra en general que llenan bastante las fábricas y las hacen muy efectivas. El problema viene más de la mano de la tecnología ya que la tecnología industrial está un poco baja en los estados confederados y vamos a tener que meternos con ello un poquitín en profundidad. Esto por un lado, lo que es la tecnología, conseguir química inorgánica, química orgánica que nos permite tintes, etc. Esto es necesario porque los estados confederados necesitan una industria un poquitín avanzada y luego por otra parte tenemos aquí una base naval como veis que yo no estoy seguro de que me permita llegar hasta aquí. Como veis ya está siendo colonizado por los franceses y bueno, pues voy a intentar también mejorar las bases navales y empezar a dar ya el salto para toda esa zona. Bueno, vamos allá, quito la pausa, voy a subir a velocidad 3. Ah, y quería también cambiar los focos nacionales que lo estaba pensando el otro día. Tenemos 90 de 93 para soldados y la verdad es que no estoy del todo de acuerdo ya que, bueno, quizás sean pocos soldados para los estados confederados. No sé la puntuación de los estados unidos. 353 y nosotros 138, bueno, no estamos tan mal, no estamos tan mal, pero me gustaría aumentar un poquitín más nuestro ejército. Vamos a ver en Georgia, por ejemplo, y en Missouri y Tennessee los tres estados más poblados. Vamos a aumentar los soldados y voy a crear también de aquí a un poquitín más adelante, pues algún que otro ejército más. También quiero reorganizar estos ejércitos que, como veis, están aquí un poco a lo suyo. Este otro de Robert Wheeler, vamos a enviarlo a Malden, por ejemplo. Y vamos a dejar, pues, un poquitín bien hecho toda la organización de tropas. Yo creo que aquí tenemos ejércitos de sobra. Y aquí, pues, un poquitín menos, en la zona del Missouri. Aquí no tenemos nada y eso habría que empezar a solucionarlo. Y luego la flota, creo que está... Tenemos bastantes barcos de transporte y voy a dividirla en dos. Una flota de ataque o de defensa y otra de transporte solamente. Y la de transporte, a su vez, la voy a enviar enseguida hacia Santiago de Cuba. Vamos a seleccionarla para que, en cuanto podamos, dar el salto hacia África, pues, lo hagamos. Bueno, aquí hemos descubierto coque, salida de carbón más 50 y tamaño de la mina de carbón más 10%. Vale, y aquí minería mecanizada. Buenas noticias. Respecto al comercio, bueno, pues, todo sigue más o menos en orden. Aquí estamos intentando comprar ropa de lujo, como siempre. Y aquí, como veis, pues, tenemos nuestros principales bienes exportados, que son el tabaco, el algodón y, en este caso, el papel y la ropa. Y aquí, pues, lo que más importamos son té, frutas y madera. Vale, la misión civilizadora, prestigio colonial. Vale, y aquí voy a intentar ir a diplomacia, voy a ir a Reino Unido, aumentar relaciones. Y con Francia voy a aumentar relaciones también. También lo voy a intentar con Prusia. A ver si, mejorando un poquito estas relaciones, podemos forjar una cierta amistad con alguno de ellos y trabar en algún momento una alianza, que no me vendría mal. Ya que la amenaza de Estados Unidos está siempre ahí. Y me tienen preocupado porque siempre vivo con un poco de miedo. Creo que estamos cerca de acabar una tregua. Voy a ver si en el 74, o sea, en el 2 de noviembre, ya dentro de nada, acaba la tregua. Y eso no son buenas noticias, no son buenas noticias. Así que no sé muy bien cómo hacer porque, bueno, no creo que me declare la guerra. Pero si me la declarase me gustaría, pues, tener, yo que sé, a Reino Unido como aliado. Nada de imposible. Por más que aumente las relaciones, es imposible que nos aliemos. Esto es un pequeño fallo, yo creo, porque no te da la opción de aliarte con ninguna otra gran potencia y te deja un poco a solas frente a la amenaza estadounidense. Movimientos sufragistas, no seguiremos aceptando nuestra situación, no nos quedaremos atrás, no permaneceremos en silencio. Dale a la mujer el derecho de voto. El desarrollo de las ideas liberales y feministas durante los pasados años han dado lugar a que las mujeres del Estado formen organizaciones sufragistas exigiendo que el Estado les conceda la igualdad legal con los hombres. Por todos los Estados confederados, las mujeres están abandonando su papel primario como amas de casas y cuidadoras y exigiendo el derecho a voto y el trabajo y la propiedad. En esta unión no habrá sufragio, vale, en esta unión no habrá sufragio porque me sube la militancia, pero aquí me sube la conciencia, así que perfecto. Prefiero militancia que conciencia mil veces, ya que la conciencia está muy alta, muy muy alta. Y bueno, pues aquí tengo otros dos barcos que son de transporte, vamos a enviarlos también a esta armada. Y voy a empezar a construir alguna unidad militar extra, por ejemplo vamos a crear unas cuantas infanterías, vamos a crear por aquí infantería, infantería. Vamos a crear también caballería, la mayoría como veis son norteamericana. Y vamos a crear artillería, unas cuantas en Memphis, mansas. Vale, pues un ejército de 15.000 que vamos a tener ya preparado. Y pues seguimos investigando la química inorgánica, intentando aumentar un poco esos soldados en nuestros Estados confederados. Y a ver si podemos ya pronto empezarnos a lanzar también hacia África, que ya se está adelantando Francia, como habéis visto. En diplomacia voy a intentar aumentar también poco a poco las relaciones con Reino Unido. Ya estamos en 145. Igual cuando estemos en 200 me permite una alianza o algo por el estilo. Y bueno, pues los Estados confederados, como veis, ahora mismo acabamos de subir un puntito más respecto a la industria. Aquí empieza una guerra entre Austria y Dinamarca. Y está por encima Italia, que tiene 96 de puntuación militar. Y Bélgica, 98. Bueno, pues ya se nos están adelantando bastante. Así que creo que tenemos que empezar a descubrir nuevas tecnologías de cara a lograr esa industria también moderna en los Estados confederados. Bueno, aquí ya veis los carteles que nos salen sobre la economía. En este caso vamos a intentar meternos en, me gustaría, capitalismo-Estado, pero de momento nos va bien con el SFER. Así que así lo dejamos. En estos discursos de campaña, por decirlo así, que empiezan ya a cambiar un poco la mentalidad o el derecho, perdón, el derecho, no, la intención de voto de nuestras poblaciones. En función de lo que elijamos, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, aquí, como veis, habla de los ciudadanos y la república. Vamos a intentar que sean ciudadanos de pleno derecho para que cada vez acudan más y más ciudadanos a los Estados confederados. Bueno, aquí está subiendo un poco la potencia militar de Estados Unidos y es que estamos en agosto. Yo creo que está subiendo las reservas. Y eso no puede significar nada. Bueno, así que vamos a hacer nosotros también lo mismo. Voy a subir las reservas porque me está... Espero, vamos, no creo que me declare la guerra otra vez. Pero conociendo a la máquina tampoco me extrañaría mucho, ya que siempre está... Siempre, siempre que tiene un núcleo y tiene un poquitín de ventaja militar, declara la guerra. Bueno, espero que no me la declare porque la verdad es que, si os soy sincero, estoy un poquitín cansado. Ya hemos tenido dos guerras contra ellos interesantes y divertidas, pero ahora mismo me apetece paz. Me apetece... Bueno, aquí voy a intentar ir a por capitalismo de Estado para poder crear yo también alguna fábrica. Bueno, decía que la verdad es que necesito paz, me gusta la paz. Y creo que los Estados confederados se pueden beneficiar enormemente de un proceso de paz. Bueno, conseguimos un Causus Belli hasta el 75. Vale. Pues conseguimos un Causus Belli y podríamos tomarles Puerto Rico. Pues puede ser una buena idea, un buen momento para ello. Y bueno, como decía, a los Estados confederados les conviene ahora mismo paz, conseguir un gran periodo en el cual podamos ya centrarnos en expandir nuestras bases navales, llegar hasta África y ganar prestigio, empezar a, no sé, a ganar un poquitín más de posiciones frente al resto de naciones europeas, que vean que los Estados confederados también quieren llegar a África, salir un poco de la burbuja norteamericana. Y aquí pues vamos a intentar ciudadanía plena para atraer inmigrantes de Europa, que no sé si querrán venir. Esto se puede ver muy fácil aquí en Población. Yo es una pestaña que les agradezco mucho a los chicos de Paradox. A mí la demografía me gusta muchísimo, por lo menos en este juego y en estas épocas, y poder ver cómo evoluciona, aquí veis el 46,5 son Dixies, luego el resto son afroamericanos, o sea, serían los esclavos, Yankees, pues de los territorios que hemos conquistado, y también de la inmigración que puede haber entre ambas naciones. Y aquí veis también el crecimiento hacia campesinos, aristócratas, etcétera, etcétera. Como van cambiando, las necesidades, las ideologías, las religiones, que por cierto yo no sé quién será católico, claro, los españoles, o mira, mexicanos también, claro. Muchas de estas poblaciones, aquí tenemos estos que son españoles, por ejemplo, pues se acaban absorbiendo por la cultura Dixie, o la cultura imperante, en este caso sí, la Dixie. Como veis, serán asimiladas y se convertirán a Dixie cada mes, así que 98. Y aquí una persona, bueno, pues bien, son... es bueno eso, porque así cuantas más se puedan introducir dentro de nuestra cultura, pues mejor para nosotros. Los mexicanos, por ejemplo, no se asimilan, los nativoamericanos tampoco. Supongo que... vale, esta es cultura principal o aceptada. Supongo que a los españoles, al ser europeos, les permite ser asimilados más rápido. Y bueno, aquí 460, ya es la primera potencia mundial en militar. Así que vamos a andarnos con cuidado. Vale, perfecto. En este caso vamos a ir en armada. Yo creo que vamos a investigar doctrina grupo de asalto. Porque con esto, como veis, nos sube en 1 la base naval. Y por si acaso aquí no llegase del todo hasta África, que creo que no vamos a llegar. Vamos a necesitar un par de niveles más o un nivel más. Y por lo tanto voy a investigar esto para conseguirlo cuanto antes. Bueno, aquí vamos a hacer una política no intervencionista, como antes. Voy a subir un poquitín los aranceles. Por lo menos hasta que pase esta fecha de la tregua, que era, hemos dicho, en el 2 de noviembre del 74. Bueno, pues una vez pase el 2 de noviembre, ya... estaré más contento y más seguro de que no nos van a atacar. Porque, como digo, la verdad es que me da bastante miedo Estados Unidos. Otra guerra ahora mismo no me apetece jugarla. Es interesante también ver cómo la alfabetización ha subido en los Estados Confederados desde que empezamos a jugar con ellos. Aquí seguimos con ciudadanía plena. Como digo, para la atracción de inmigrantes y que crezca más la población, ya que vamos a llegar ya pronto... Bueno, pues el 8 de noviembre. Iba a decir que vamos a llegar ya pronto a los 3 millones. Nos declara la guerra... Estados Unidos. Yo no sé si me oye a veces el victoriador. O lee mis pensamientos o qué. Pero aquí lo tenemos. 461. Bueno, es viable. Podemos ganar la guerra. Y bueno, pues vamos a preparar ya un poquitín el combate. Como decía antes, la verdad es que no me apetece nada jugar la guerra. Pero nada. Porque me interesaba más subir un poco la velocidad y centrarme en África, en investigar, en crear un poquitín las fábricas, las infraestructuras. Subir hasta 100, esto de los soldados, para tener ya un ejército decente. Y luego poner los focos en otros aspectos. Pero, como veis, Estados Unidos tiene otros planes. Y en este caso son declararnos la guerra. Vale, pues vamos a organizar los ejércitos. Vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar, me gustaría enviar a Robert Wheeler hasta aquí. Tiene un ejército bastante malo. Si le quitamos, perdemos 0,7 de prestigio. Vale, estoy dispuesto a asumirlo. Está pérdida de prestigio. Hemos perdido un punto por estos cambios, pero es necesario. Es totalmente necesario. Ataque menos uno, defensa menos uno. Este no me gusta nada. Vamos a poner este aquí. Y vamos a enviarlos a Topeca. Aquí esto es 39.000. Como veis, ya marchan hacia estos 21.000 que ahora no tienen líder. Podría ponerles este, pero no, no lo voy a hacer. Voy a generar un par de generales. A ver este, ¿cómo es el que acabamos de crear? Vale, este es muy bueno. Me parece un buen general, perfecto. Voy a ir a hacer un pequeño movimiento de investigación. Aquí. Por aquí, pues pendientes de cómo va a mover las tropas. Yo, por mi parte, estoy esperando un ataque aquí en mansas. Y una vez lo haga, pues estos 3.000 los voy a enviar hasta aquí. Y voy a hacer un ejército con estos 6.000 para atacar, simplemente para atacar a Washington. Y a ver si va mordiendo el anzuelo. Y a partir de ello podemos hacerle daño. Bueno, pues toca cambiar un poco la óptica que teníamos adoptada. Empieza la guerra. Y ahora ya nos olvidamos de África, nos olvidamos de tantas cosas que teníamos en mente. Ahora es simplemente sobrevivir a la tormenta estadounidense. Por aquí voy a subir a tope los aranceles, porque no quiero que mi economía muera. Y lo que sí que voy a hacer va a ser cancelar la construcción de todos estos acorazados. Aquí en comercio, esto lo voy a automatizar. Y vamos allá. Mi flota está aquí. Vamos a enviarla a que se enfrente con estos 21 barcos de transporte. Ah, vale, pues bien. Pues perfecto, porque tenemos todas las de ganar. Y bueno, aquí veis el patrimonio de Hoplin. La zona de Hoplin ha estado bajo control de Estados Confederados durante algún tiempo. Y ahora, tras muchos años, parece que los propios ciudadanos de esa provincia consideran que el gobierno de los Estados Confederados es el único al que consideran legítimo. Esta provincia es ahora patrimonio de los Estados Confederados. Vale, pues tenemos un núcleo, perfecto. Y aquí vamos a ver este combate. Son 38.000 hombres. Vale. Estoy pensando si hacer un cerco. O directamente... Tendría para huir. Springfield... Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser enviar esta tropa hasta acá. Si tuviese un ejército más en esta zona, yo creo que sí. Mira, vamos a atacar aquí en Springfield. Que me viene mejor. Y con estos 42.000, voy a atacar aquí una vez hayamos empezado el cerco. Para que solo se pueda retirar hacia nuestros territorios. Y diréis que qué gano con esto. Bueno, lo que gano es que se desgasten nuestros territorios. Y poder... Vamos a enviar estos 42.000 ya. Porque están perdiendo muchos hombres. Muchos hombres. La verdad es que está defendiéndose bien. Y a ver si llegan rápido. Para, como digo, cerrar el cerco. Aquí voy a ir a por capitalismo de Estado. Porque me apetece también manejar un poco la industria de mi país. Y sobre todo... Empezar a cambiarla para también aumentar los puntos. Bueno, y yo creo que nos va a ganar la batalla. La verdad es que... Tiene un buen líder. Nosotros uno que es bueno en ataque, pero no en defensa. Y a ver si llegamos ya. Perfecto. Y aquí, como veis, el cerco supone que solo se puede retirar a una provincia donde tengamos unidades. Que son estas. Aquí pierde el combate. Y nosotros lo aprovechamos. Bueno, voy a pausar. Porque aquí tenemos ya otro combate desproporcionado. Auténticamente desproporcionado. Vamos a enviar a este ejército. A reforzar aquí. A ver si llegamos a tiempo. Y si fuese necesario, pues enviaríamos otra tropa. Estos 9.000. Tal y como dije antes, vamos a Washington con ellos. Y aquí parece ser que el combate lo ganamos de calle. Aunque no quería que mis transportes se involucrasen. Vale, en Malden hemos ganado. Y como veis, se tiene que retirar a Little Rock. Que está aquí. Y aquí va a seguir siendo perseguido por nuestras tropas. Que no tienen nada que perder en nuestro territorio. Porque no tienen desgaste. Ni nada por el estilo. Así que... Allá vamos. Bueno, y aquí en Carbonade va a atacar estos 20.000. Que no tienen líder. Los va a atacar con un buen ejército. Bastante duro. Así que nosotros nos vamos a quedar ahí. Pero vamos a enviar a este ejército. Que nos va a defender aquí con un más uno. Así que vamos allá. Como veis, además... Tiene 17.000. Yo no sé si al final ha cambiado el mundo. No. Vale. Pues... Un movimiento no muy astuto por su parte. Tenemos un 1 que se contrarresta. En el fondo está perdiendo él. Está perdiendo por menos 2. Así que, bueno. A ver si aprovechamos esa posible ventaja táctica. Aquí, como veis, ganamos sin problema. Aquí vamos a poner el SFER, el SPASER. Y aquí, como veis, pues ganamos sin problema. Estos 66.000 ya se dirigen hacia Washington. Así que nosotros vamos a enviar a Mansas a este ejército. Y este otro también para acá. Quito la pausa. Bueno, a ver si acaba este combate ya y podemos incorporar otro ejército. Bueno, en Stoughton hemos ganado 6,5 puntos. Su ejército se tiene que retirar a las rocosas. Y yo no le persigo por prudencia, básicamente, ya que aquí tiene otro ejército. Dejaré que sean las inclemencias de las rocosas las que desgasten a sus tropas y no nuestros fusiles. Aquí este ejército está totalmente rodeado, como veis. Y aquí sigue incorporando tropas, pero vamos ganando por ahora. Bueno, este ejército está totalmente destrozado y se organiza muy lentamente. Así que voy a retirarlo hacia Vicksburg, donde espero que esté más cómodo. Y reforzarlo con estas dos unidades de infantería. Vale, en Washington hemos ganado. Hemos aniquilado a su ejército. Y aquí envía un ataque. Yo pensaba que iba a ir hacia Washington. No me importa que lo envíe hacia acá. Porque, como os comentaba antes, simplemente vamos a utilizar este ejército de cebo. En Little Rock ganamos también y se retiran hacia Severport. Los perseguimos, evidentemente. Aquí tiene 35.000 hombres. Esto sí me preocupa. 21.000, ya 15.000. Y no sé hacia dónde se dirigen. San Luis y de San Luis. Espero que no quieran atacar aquí. Porque nosotros estamos en plena persecución. Como podéis ver. Vale, ya han acabado las elecciones. Así que ya no nos van a importunar más esos mensajes. Vale, como veis, el partido gobernante son los Wives. Entonces, nosotros trasladamos este ejército. Y una vez ganemos esta batalla, voy a centrarme un poquitín en este frente. Vale, hemos ganado otra vez. Se retiran hacia Wellin. Pues vamos a perseguirles, en este caso, con las tropas que tenemos aquí en Stoughton. Vamos hacia allá. Y con un poco de suerte. Bueno, se puede retirar a varias provincias, así que nada. No voy a tampoco meterme en camisas de once varas. A ver a dónde van estos 36.000. Yo creo que están yendo hacia Washington, así que perfecto. Están mordiendo el anzuelo. Mientras tanto, este ejército, que era un buen ejército, lo estamos masacrando totalmente. Yo creo que ya van a ser aniquilados. Aquí también ganamos. Nos recuperaremos dentro de poco. Empezaremos el ataque. Y aquí, para que esto no nos dé ningún tipo de sorpresa, voy a enviar más tropas. Esto es 37.000. Bueno, Carbonade, como veis, hemos ganado. Y sus tropas se retiran hacia esta provincia de aquí. Nosotros, por nuestra parte, vamos a dejar este ejército en casa. De hecho, voy a atacar a estos 15.000. En cuanto me deje. Bueno, no, no, no. No voy a atacar a esos 15.000. Porque tiene que entrar hacia Springfield. Prefiero que vayan hacia acá. Quiero ver la tasa de recuperación de este ejército. Más 4, vale. Más 0,4, perdón. Y aquí hemos vuelto a ganar. Y se retiran hacia Houston. Vale. Pues los perseguimos una última vez. Espero que ya para aniquilarlos. Y por aquí, estos 27.000 también se quieren unir al combate. Nosotros, por nuestra parte, vamos a ir a las rocosas. A ver si acabamos con este asedio. Bueno, o quizás me quedo aquí porque también veo que vienen 36.000 más. Y esta batalla va a ser de esas importantes. Bueno, más tropas que saca. Tiene un montón de soldados. Tiene 780 de puntuación. Cuando yo creo que tenía anteriormente 400. Pues esto va a ser más difícil de lo que me esperaba. Así que no sé cómo esta batalla naval sigue siendo ejecutada durante horas y horas. Está tardando un montón. Bueno, pues no sé cómo ha sacado esa cantidad de tropas. Supongo que desbloquea las reservas. Las moviliza, perdón. Lo cual me recuerda que yo también lo puedo hacer. Así que vamos a movilizar a nuestros reservistas. Para que nos ayuden en nuestras campañas. Y poder ponernos al día también en número. Aquí ataca con 48.000. Un ejército que está francamente desgastado. Y nosotros, otra vez, muerde el anzuelo. Vamos a reforzarlo. Con estas tropas que tenemos por aquí. Y en esta batalla, bueno, aquí hemos vuelto a ganar. Y yo creo que ya le hemos aniquilado el ejército. Sí, vamos a ir a Jefferson City rápidamente. Mientras se va recuperando poco a poco este ejército. Y aquí yo creo que vamos a tener que enviar tropas. Porque nos vendría bien un buen líder. Vamos a ver este cuánto tiene ataque más uno. Defensa más uno. Y este es ataque más tres, defensa más uno. Bueno, no va a cambiar gran cosa. Voy a enviar este ejército. Por una cuestión de número. Y aquí ya veis que en Colombia tenemos estos reservistas. Que los vamos a enviar también a Washington. Esto es 9.000. Para acá, para Richmond. Bueno, que vayan por aquí. Porque ya me veo un ataque de estos 17.000. A nuestros recién adquiridos reservistas. Aquí hay un combate un poco absurdo. Contra. No sé si son también tropas. Yo creo que el problema aquí ha sido. Que sí que estaban yendo hacia acá o algo así. Bueno, en fin. Vamos a ver si se pueden retirar. Y si no, pues vamos a enviar a estas unidades. Y a ver si puedo crear un buen general. Estos 20.000. Lo voy a enviar también hacia acá. Ya que tienen muy, 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 muy bien planteada este combate. Tienen un número mayor. Bueno, aquí tiene 42.000. Peligrosísimo, sin duda. Nashville perdemos. Pero bueno, nos retiramos sin mayores pérdidas. Aquí parece ser que ganamos también. Tiene un menos 2. Ya que nuestros generales serían del mismo rango, por así decirlo. Y tiene un menos 2 que nos beneficia por territorio. Aquí estos 12.000. Ya están casi listos. Voy a esperar a que lleguen estos otros 9.000. Nos vamos a asignar la tarea de Washington. Y aquí hemos ganado esta batalla naval. No hemos perdido ningún barco. Él solo ha perdido uno. Qué curioso. Y se retira hacia Cabo Ateras. Nosotros también. Aquí va a desembarcar ya este ejército que nos va a venir de Perlas. Vamos a hacer que vaya Knoxville, por ejemplo. Aquí ya tenemos este ejército de reservistas. 40.000 en total. Y no reservistas. Bueno, este líder es que no me gusta nada. Voy a crear uno nuevo. Y a ver si nos conviene un poquito más. Otro malísimo. Pues última tirada. A ver. Este qué tal. Pues también muy malo. La verdad es que muy malo. Tengo líderes penosos. O sea, literalmente. Voy a... Este es el menos malo de los que tenemos, pero... Si los encuentro por aquí. Este es bueno. Este no. Así que usar líder no. No, este sí. Daniel White sí. Este no. Este bueno. Tenía otro que... No me acuerdo cuál era. Pero que era también bastante malo. Este es malo. Y este es muy malo. Así que estos tres no me sirven para nada. Absolutamente. Yo creo que todos nuestros ejércitos así grandes tienen generales. Este por supuesto. Aquí también. Aquí parece ser que no. Y bueno, este tiene ataque en menos dos. Organización, velocidad. Este lo voy a poner aquí. Para que tengan por lo menos un líder. Y no me cuente ese menos dos. Y... Por aquí también tiene en general. Aquí también. Vale. Yo creo que tenemos todos nuestros líderes asignados. Me parece. Sin asignar. A ver quién está. Nada. Están todos en un ejército. Y aquí tenemos nuestra flota. Que va a hostigar un poquito las costas estadounidenses. Hasta que salga su flota. Entonces 21.000 también. Ya tienen sus instrucciones otorgadas. Y bueno, aquí ya veis que parece que la cosa se complica. Ya que envía bastantes más tropas. Nosotros vamos a reforzar un poquito con estos reservistas. A ver si nos sale bien la jugada. Y por aquí ya tenemos estas tropas que van a ir a Washington. En cuanto podamos. Y bueno, voy a dejar el episodio aquí. Porque es una guerra que tengo que plantear con bastante audacia. Ya que es que me ha dejado muy asombrado que tenga tantos soldados. Y yo creo que de momento vamos bastante bien. Porque estamos utilizando bien las tropas. Hostigándole. Perdiendo territorios. Pero es inevitable. No damos abasto. Aquí veis que se descubren fertilizantes artificiales. Y empirismo. Así que vamos a ver cómo evoluciona el conflicto. Esto es una muy mala noticia. Porque como veis. Aquí va a atacar con 44.000. Así que lo voy a atacar yo. A ver quién llega antes. El 5. Y el 5. Y si ataco aquí. El 5. Si me voy aquí. El 5. Si me voy aquí. El 7. Vale. Pues voy a atacar ahí. Y ahora la duda es. No sé si enviar estas tropas. Que están aquí asediando. A reforzar aquí. Y estas otras aquí. O no lo sé. La verdad es que no lo sé. Aquí parece que vamos a ganar sin mayores esfuerzos. Este ejército lo enviamos hacia Washington. Y como veis. Va perdiendo ya de menos 17. Así que. Voy a añadirle un objetivo bélico. Vamos a intentar adquirir un estado. Aunque no sé cuál va a ser. Voy a pensármelo bien. Porque. Tiene también. Unos cuantos interesantes. Por ejemplo. Me vendría bien igual este. Voy a intentar que tenga mucha población. Este está bien. Kenchuki tiene. Uf. Este está muy bien la verdad. Y luego que sean esclavistas. No sé si tiene aún todavía alguno que sea esclavista. Me parece que no. No. No lo veo por aquí. Porque. No. No tiene ninguno esclavista. Vale. Pues entonces de más población. Yo creo que parece que es este. Kenchaki. Que como veis. Tiene aquí por ejemplo 63.000. Aquí ciento y pico mil. Me puede venir muy bien. Muy muy bien. Y de hecho se lo voy a pedir. Le voy a pedir Kenchaki. Kenchuki. Y aquí Virginia. También podría estar bien Virginia. Pero tiene menos población. Yo creo. Sí tiene bastante menos. Y solo tiene carbón. Vale. Pues le voy a pedir. Yo creo que. Luis Kenchaki. Kenchaki. Y. Missouri ya es nuestro. Y Dinoise no me interesa. Así que no sé si os parece una buena idea. Yo creo que. De los estados que tenemos por aquí. Es el que más población tiene. Y el que. Más daño le puede hacer. Además tiene una fábrica. Aquí en Louisville. Tiene varias. Destilería de licor. Fábrica de acero. Y de municiones. Decidme. Que opináis. En los comentarios. Si tenéis algún consejo. Para la guerra. Que. Pinta bien. De momento. Pero yo creo que se va a complicar. Aquí tiene otros 38.000. Aquí 44.000. Vamos a ver. Como nos podemos organizar. Como digo. Cualquier consejo. Ya sabéis. Me viene de perlas. A ver si podemos. Entre todos. Volver a ganar. A los estados unidos. También. Tengo que mirar un poco. La diplomacia. A ver si Reino Unido. Estaría dispuesto. A una alianza. Nada. Reino Unido. No. Francia quizá. Esto. Es interesante. Voy a enviárselo a Francia. A ver si. Si por un casual. Acepta. Nada. Y Prusia. A ver. Tampoco. Bueno. Pues se da de esperar. Pero bueno. Me da esperanzas. Porque quizás. Si mejoramos un poco. Las relaciones con ellos. La cosa. Vaya mejor. Y. Y me conviene tener algún aliado. De cara. A los. Siguientes. Capítulos. Y al futuro. De los estados confederados. Que vuelve a estar. Tambaleándose. Nuestra independencia. Vuelve. A ser otra vez. Un asunto peligroso. Tenemos que vigilar. Constantemente. A los estados unidos. Pero. Bueno. Pues es parte. De este desafío. Espero que os haya gustado el episodio. Como veis. Otra guerra. Ya sé que quería paz. Ya lo sabéis todos. Quería paz. Quería estar tranquilo. Pero los estadounidenses no nos dejan en paz. A ver si conseguimos alcanzar una victoria rápida. Le arrebatamos ese estado. Que nos va a venir muy muy bien. Y. Pues. De cara al futuro. Podemos mejorar un poco nuestra industria. Y ya. Así que sí. Espero. Meternos en África de una vez. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Si ha sido así. Like y suscribiros. E insisto. Cualquier comentario. Cualquier estrategia. Cualquier consejo. Ya sabéis dónde dejarla. Un saludo. Y hasta la próxima.